Hoy, chavales, tenemos hoy, sí que sí, recompensas de FUTCHAMPIONS Las mías, las de suscriptores Y, eh, a ver si tenemos suerte y nos haré algo Oye, pues, ojalá, ojalá Le damos, le damos, le damos, le damos a mi cuenta Le damos a mi cuenta, amigos Vamos con el mega sobre único a mi cuenta Vamos con mi cuenta Vámonos por favor, eh Camina, camina a mi cuenta Italiano, delantero Ojo, Chiro y móviles, tú, Chiro y móviles Vale, vale, bien, bien, me gusta, eh Esto puede ser una señal, amigos, esto puede ser una señal, eh Puede ser una señal perfectamente, eh, de que aquí va a tocar cosas buenas, eh Primer cambiante en el primer sobre que abro O sea, que cuidadito, eh, ahí está Chiro Donaluma, bueno Tú nada mal el sobre, eh, pero nada mal, eh ¿Por qué no guardo los sobres para mañana, eh, amigos? ¿Por qué no guardo los sobres para mañana? Muy fácil, porque presiento que me va a tocar algo aquí Y cuando presiento eso, lo abro del tirón No me va a tocar nada si lo abro mañana Fijaos, panetito en mi cuenta, vamos a ver, eh Paneo en mi cuenta, portugués MI Tenemos a Rafa, bueno, tranquilidad, tranquilidad Va, que va a tocar algo bueno, va a tocar algo pepinísimo, tío Tiene que tocar algo, amigos, eh, con lo que básicamente Eh, mi club se haga rico O sea, tengo que hacer rico con algo que me toque en estos sobres Tenemos aquí dos de 100.000 para abrir O sea, que hay cosas muy buenas, hay cosas muy definas, hay cosas muy tochas Y lo vamos a abrir ahora aquí, en este mismo instante Primero vamos a hablar con el de 5.000 Que me acaban de regalar aquí en este sobre Nada por aquí Adiós, papé, papé De Bruin, Neymar, de Asports Compénsame, ya que esta semana no he llegado a élite Estoy con tristeza interior Haz que esa tristeza se convierta en alegría Veamos Argentino Delantero a centro Ojo ahí Ay, Cardino Lautaro Luego unos 85 de media Buena media Está bien, tío, está bien lo que estamos aquí sacando Está bien, mira, Marcelito por aquí también O sea, no me disgusto los sobres, la verdad O sea, me parece que estamos sacando aquí cosas buenas Y encima ahora vamos con este sobre euro único De 25.000 Luego vendrá de 35.000 que tenemos más Y luego de 100.000 Nada Vámonos Mira lo que quedan, tío 5 sobres Quedan 5 sobres 2 de 100.000 Quedan 3 mega sobres Es el momento Vais, ahora Voluntia, por favor Panel de la Champions Inglés Central Oh, oh, oh Vamos Tomalo 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 Tomalo, chaval Joe Gómez, amigos Ojito, Joe Gómez Tú, vámonos Oye, tremendo Tremendo Tremendo, tío Vámonos Oye, oye Que bien me viene O sea, tengo a Bandit Tengo a Bandit en mi equipo Y tengo a Varane De otro central, ¿sabes? Varane y Bandit en mis centrales Puedo vender a Varane Y ponerme a Gómez y a Bandit Que me han tocado los dos intransferibles, ¿sabes? Me pongo a los dos, tío Señor, joder Vámonos Lo sabía, lo sabía Que algo bueno habría Es que aún queda Aún queda todo Que aún queda todo Que tenemos todavía por ahí Dos o menos de 100.000 para abrir Vamos ahí, Joe Gómez Y señor Tu pareja con Bandit Que va a hacer en mi equipo Vamos, ahí está Porque es intransferible Lo veis que es intransferible Pero, chavales Me acaba de tocar Joe Gómez en mi cuenta Venderé a Varane Y me sacaré muchas monedas Muchísimas Y tendré aquí a Joe Gómez Entre Joe Gómez y Varane Es verdad que Varane es mejor Pero Joe Gómez tampoco sirve a mucho O sea, tampoco es que sea aquí Una diferencia abismal, ¿sabes? Megapack Megapack, tú El siguiente Después de ese Gómez Me he quedado con hambre Me he quedado con hambre ¡Panelito! ¡Inglés! ¡Central! De locos, de locos, de locos Un segundo Claro, claro, no, no Que no lo tengo que descartar Digo, no me jodas Que lo tendré que descartar No, no Que no lo tengo que descartar Que va Que me ha tocado el de la Champions antes Que no lo tengo repetido Que me ha tocado el de la Champions antes, chavales Bueno, yo no lo descarto Yo que sé Puedo elegir entre alguno de los dos Tengo dos Joe Gómez en mi equipo intransferible ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo sorteo Lo sorteamos aquí este Este Joe Gómez o qué Tú, me acabé de tocar el Joe Gómez En dos sobres seguidos Uno de la Champions Y uno normal ¡Venga, sobre! ¡Vámonos! ¡Panelito! ¡Español! ¡MC! ¡Ojo, Thiago! ¡Uy, todo del Liverpool! Aquí, todo del Liverpool Pero todo del Liverpool Tú, ¿pero qué pasa? Tío, ¿qué pasa con el Liverpool? A ver, el siguiente, tú Un Manea Uno del Liverpool también Otro más del Liverpool Un Salah, un Manea, lo que sea Entonces, tenemos aquí dos sobres de 100 mil Vamos a ver Vanel 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 ¡Holandés! MCO Del Heracles Son 10 mi moneda, son 10 mi moneda No estoy nada mal No miro, no miro, no miro No miro No me lo creo, otra vez, otra vez tío, en serio, tío, dosis de mierda, en dos obedecer, mire en serio tío, con dosis tío, yo que sé, 20.000 monedas por lo menos, es que yo que sé, tronco, así vaya tela Vamos a hacer la mejora de 83 a 86, teniendo en cuenta que está por ahí Rashford, que puede tocar Rashford, puede tocar Berner, puede tocar ahí jugadores muy pepinardos Y tampoco hay demasiados equipos de la semana este año, o sea que oye, quién sabe si aquí nos puede tocar algo, eh O Joe Gómez, también puede tocar Joe Gómez rojito, ¿verdad? ¿cierto? Vale, o si ven para adentro Bamba para adentro, Velotti para adentro, menos Memphis Depay, que es el mejor que tengo A Messi no lo voy a entregar ni de coña Menos Memphis, los demás todos para el saco, chavales, fijaos Pacheco por aquí, vamos ahí Velotti Eso es, Bamba Y lo tenemos ¡Enviamos! Ahí está, mejora de 83 a 86, tú, madre mía, verás, verás, verás ¿Dónde está esa mejora? ¿Aquí en tienda, no? Ah, aquí es un sobre, es un sobre y solo hay un jugador Vale, pues chavales, lo vamos a hacer, eh, lo vamos a hacer ¡Hoy! Estamos aquí para abrir este sobrazo De 83 a 86 asegurado Después de mi recompensa, que me ha salido muy bien Abrida, la verdad, hemos ganado muchas monedas Me siento que ahí dos Joe Gómez, eh, intransferibles Llega el momento clave, puede tocar Joe Félix Yves aquí, puede tocar, eh Task for Yves, Berner Yves, Joe Gómez Yves Hay un montón que pueden tocar ¡Caminante! ¡Ojo! ¡Español! ¡MC! Y me decían aparejo en el Villarreal, tú Parejo en el Villarreal, me ha tocado un cío, madre de Dios Chavales, que yo he entregado a uno de 85, uno de 84, uno de 84, uno de 83 O sea, yo he entregado medias que son mejores que esta Entre todas las que he entregado, es mucho mejor Todas esas que uno de 86 solo Tío, ¿qué dices, loco? No puede ser Ahora me las cinco mejoras de oro y luego los promocionales Vale, vale, de locos Vamos a darle, va ¡Ojo! Nada Nada O sea, dos mejoras, tú quedas dos mejoras, eh Vaya golazos a Rory No, ese partido fue muy top, la verdad, fue muy top Ese partido fue, ese partido pues es lo mismo Historia del canal O sea, ese partido igual que el descarte de Pelé Igual que la familia Ibi Igual que Gómez Sánchez Igual que Titanic Todo eso es historia del canal ¿Cómo se llama el vídeo de Titanic? El de Titanic, el de Titanic se llama Eh, saco un jugador No, ¿cómo se llamaba? El vídeo donde sale lo de Titanic 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 Y todo eso Era un vídeo que se llamaba Saco un sobre de más de un millón de monedas O saco un millón de monedas en este sobre o algo así Que sale Grishman y hice en portada Venga va Un suscriptor abre Si era, suscriptor abre mis recompensas Así era El de Gómez Sánchez Ponéis ahí Miki Suscriptor abre mis recompensas Vale, ¿qué te abro? ¿Dos o uno? Va, si este no panera, ábreme otro Oh, venga Ahí, ahí Esa actitud me gusta, amigo Esa actitud me gusta Te dice Si no panera esta Abres otro No panera Vamos a abrir otro Vamos a por otro, chavales Vamos Vámonos A un cambiante, a un cambiante, a un cambiante Un rule breaker No Amigo Que desgracia Ábreme otro Venga Eso es, eso es Ahí está, ahí está, ahí está Me caes bien, amigo La verdad Me caes bien Esa actitud es la buena Vámonos Yo me puedo panerar aunque sea uno Vale Queda un sobre No quiere, no quiero Para uno que queda, amigo Para uno que queda Ya, ¿qué hacemos? Queda uno, eh ¿Le damos o no? Yo lo dejo ahí Queda solo uno O sea, es que ya Me da por uno Queda por uno Dale, Mickey Vamos Vamos, eso es Lo que quería oír, tú Lo que quería oír Vamos Vamos Oh, caminante 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 No Oh Mané 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 Oh, tómalo, 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 chaval Tómalo Tú lo has dicho Era el último Era el último la clave El el último estaba, mané Vamos, Mickey Oh, qué locura Esa es Mickey El el último, eh, mané Madre mía E, transferible, eh El que es de la tienda El que la sigue La consigue, Mickey Vale, Mickey Sí, la consigue, por supuesto Ya me han salido dos iconos Este, de FIFA Me han salido dos iconos Baggio y Zola Van Dijk Y luego ya así, cositas Claro, no, no Si quieres mirar mi equipo Ahora lo miramos Sí, ahora lo miramos Tú, pero, o sea Fijaos Cómo es esto, eh Cuatro bibliosobes Que abrimos a este chaval Grande, Mickey Y le digo Amigo, queda uno Yo por uno que queda Le daría Claro Le doy Se ha dio Mané Dando show Dando show Directo, eh, Mickey Otra vez Payet Ahí repetido Mané, transferible Veamos Cuatrocientas mil Oh, cuatrocientas mil Monedas Que locura Ves Pero, es lo que digo Amigos En la vida Hay que echarle huevos A las cosas Y este chaval Le ha dicho Le echo huevos ¡Suscríbete al canal!